¿Cuál es su trayectoria? Y es decir, que ella como ha hecho para poner en orden todas las infraestructuras de esta ciudad y poder expresar estas cosas, ¿no? A ver, Julio y yo nos conocemos desde el Gabinete de Música Electroacústica, él era el técnico del gabinete y yo estaba estudiando allí, por decirlo estudiando. Iba, me paseaba, me empapaba de forensic y nos volvimos a reencontrar hace 3-4 años, ¿no? Que nos habíamos perdido y empezamos a hablar de por qué no recuperar ese sonido de la Facultad de Bellas Artes. Así que en el 2012 montamos el primer taller, Julio tenía un par de ideas de unos compañeros, unos artistas que trabajaban con un objeto sonoro que se iba pasando de país a país, pero las fechas que tenía que cuadrar por temas docentes no llegaba el objeto y planteamos ese proyecto que era poliedro, ¿no? Que eso sí que lo puedes contar mejor, la colaboración con Fabián. Sí, desde hace como 10 años, tenemos 7 años, tenemos una colaboración internacional para que todos los artistas comprometidos con la creación contemporánea, compositores o trabajadores del objeto sonoro, podamos colaborar. Afortunadamente utilizamos las herramientas que nos permite la tecnología actual para estar online constantemente y poder hacer obras colectivas sin la necesidad de la presencia física. Esto que en su momento era totalmente inconcebible porque era justo cuando empezaba a funcionar el tema de las comunicaciones, pues decidimos hacerlo a partir de a través del sonido. ¿Cómo? Enviándonos un sonido a cada compositor que iba a ser elaborado por otro compositor, que iba a ser reelaborado por otro compositor, así poniendo unos dogmas. Entonces, de esta manera se ha creado una red de más de 50 compositores por todo el mundo, sobre todo latinoamericanos y disponohablantes, pero también hay italianos, hay franceses, en fin, de todas las comunidades de todos los países. Con la peculiaridad de que nos une el amor por el sonido y la forma de trabajarlo y el tratamiento. Así componemos, con pequeños dogmas, componemos obras, composiciones muy interesantes, desde puntos de vista artístico muy dispares, pero que confluyen en un resultado final común. Eso es una idea que, en principio, que era experimental, se ha convertido en algo ya cotidiano, cotidiano hasta el punto de que hay, pues, cerca de 30 obras ya compuestas. Esta idea, extrapolarla como concepto educativo a las personas que están naciendo ahora en el mundo de la creación, nos pareció muy interesante, sobre todo cuando coincidimos con Silvia y sus alumnos, que vieron una oportunidad, desde la universidad, una oportunidad excepcional para extrapolarla a una manera de enseñar la música donde no haya fronteras, donde no haya la única limitación. Si a la imaginación y la capacidad técnica de llevar a cabo las especulaciones sonorovisuales, musicales o de cualquier tipo, entre todo tipo de personas, al margen de su cualificación, digamos, artística o institucional. Sí, la verdad es que luego, de hecho, la primera parte es por Iedro, luego por Iedro sinestésico, ahí se incorpora Javier con nosotros, y ahí fue un salto porque Fabián, que es el que monta por Iedro desde Argentina, con todos estos compositores, nos invita a hacer nuestra propia plataforma, que después se ha llamado Paz Premia Sonora. Bueno, no sé si Javier iba a decir, solo añadir que trabajamos desde todo vista de investigación, nuevos sistemas nuevos, paradigmas educativos, de hecho, somos el grupo Fatsi, Borrosos, y hablamos precisamente de todo esto que ha comentado Julio. También, no solo en el campo de la música, en el campo del conocimiento, en el campo de la educación, no creemos que haya diferencia. No es que encajonemos las categorías, digamos que entre ellas hay un sistema Fatsi, no existen las categorizaciones, sino que ni siquiera existen esas categorías. Por lo tanto, todas sus fronteras son borrosas continuamente. En el caso, ya lo veréis esta tarde, bueno, pues todo está mezclado, la performance, el sonido, lo visual, la autoría, todo está disuelto, ¿no? Todo está desagoroso, todo es Fatsi, todo borroso. No hay categorías de ninguna manera, ni sobre las personas, ni sobre el conocimiento, ni sobre la interpretación, todo fluye sin mal. Y hablando del taller, ¿qué se va a encontrar el público en un concierto de Fatspermia en Sonora? Es que no se encuentre nada, que esté dentro. Claro, porque si se encuentra, no habrá conseguido demasiadas cosas. O sea, la cosa es que cuando entren a Fatspermia sean paspérmicos. No existe el concepto de espectador como tal, que se encuentra y observa, ¿no? Es que el mero hecho de proceder a lo que decías, que es tan difícil, pero que en cuanto le cogen la clave el público funciona, de ser un escuchante activo, ya le ponen la posición de co-compositor. No olvidemos que la mezcla será hecha en taller aquí, pero después hay una mezcla colectiva donde cada uno de los autores, o personas que vayan pueden acceder mediante la tablet o el teléfono móvil a la página web para recrear en tiempo real los tracks, los sonidos, la música que vamos a hacer entre todos, o estaremos dispersos. Entonces, realmente la composición, cada uno hará su co-composición instrumental a partir del teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos estarán dispersos, pero el público será el que hará la mezcla final, y es cómo escuche, desde dónde, si pasea, si no, escuchará cosas distintas, solamente con girar la cabeza por la panorámica de las, cambiará la audición. Cada uno tendrá su propia escucha de ese concierto. Si es consciente, se moverá más o menos y irá a los lugares donde más le interese cada cosa. Entonces, realmente el compositor, el autor de la obra, es el que, la última persona en escuchar esa obra en ese momento. Es el eslabón. Es el que se le da la vuelta. Lo que hace es recoger, grabar en su memoria, en su RAM, graba lo que los demás han reelaborado antes. Pero ese último proceso de grabación y de intelectualización del hecho creativo, es el que hace el espectador, que se convierte en el auténtico compositor cada uno. Bueno, es un grupo abierto a cualquier oportunidad de expresión. Entonces, cualquier herramienta, cualquier tecnología, cualquier cosa, nos sirve para ser utilizado para la expresión. Cualquier idea. Es normal que cada concierto sea distinto y vaya evolucionando. Así que estáis invitados. Os esperamos, ¿no? Bien. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.